¡Bienvenidos a K-Pop Insolente! En el video de hoy hablaremos de 5 grupos de K-Pop, obviamente, cuyas coreografías siguen al pie de la letra, pues la letra de la canción. Veamos de quiénes se trata. Iniciaremos con este grupo que se caracteriza por sus coreografías explosivas. Uno de los temas más literales de BTS es Bulletproof Part 2, con claras referencias a disparos, armas y fuerza macho man, que deja en claro el mensaje, somos a prueba de balas, siguiendo la letra al pie con todo y clic clic, bang bang. Pero aquí queremos atender su más nueva coreografía, que a mi juicio lleva más allá lo literal de sus coreografías con DNA. Comenzando por las múltiples referencias a las venas cuando la canción menciona DNA, y momentos como este en que dos de los integrantes se entrelazan ilustrando la letra cruzando nuestros caminos, que también hace referencia a cómo los eslabones de la cadena ADN se van entrelazando unos con otros, y secuencias como estas que ilustran a los homo sapiens moviéndose de cuclillas a modo de primate para luego erguirse de forma secuencial, tal como la clásica gráfica evolutiva. Continúa la secuencia más literal de todas, en la cual todos los integrantes forman la cadena de ADN. Y para concluir la coreografía, la cadena de ADN se recoge volviendo a sus inicios en una sola hélice. DNA está llena de alegorías al tema y elementos literales en su coreografía. Pasamos a un grupo legendario por su sincronía al bailar. Si bien Infinite ya había incursionado en elementos literales en temas como back, el grupo lleva las coreografías literales a otro nivel en su último tema, haepoon o the eye, en el cual se convierten en un verdadero ojo del tornado. La formación circular en torno a un integrante central, la variación en la altura de cada integrante y la secuencia que gira en torno a ese centro que se extiende y se repliega, no puede ser más ilustrativo y al mismo tiempo más poético. También la coreografía está llena de breves momentos literales como este, donde la letra Digo adiós a esta despedida se refuerza con los integrantes alejándose, dejando el centro atrás con pasos aletargados. O este, donde los integrantes insinúan la tormenta con movimientos de oleaje que viajan de un lado al otro de la alineación y se rompen a la señal del integrante central, acompañado de la letra La lluviosa tormenta huracanada ha cesado por ahora. Elementos literales como estos son tantos que sería imposible mencionarlos todos aquí. La coreografía siempre juega con el repliegue del ojo del huracán y con esa formación circular, cambiando al integrante que está al centro para terminar con esta formación marcada por el movimiento que da inicio a la misma. Una verdadera poetización coreográfica. Continuamos con las reinas de las coreografías literales. Y es que desde Cheer Up, con su movimiento de manos alzadas al estilo porrista, hasta Knock Knock, con su toquido de puertas, Toaes se ha caracterizado por coreografías literales sencillas y divertidas. Y aquí queremos reconocer su éxito más literal de todos. Titi. Desde el coro, que de forma directa y sin rodeos te dice I'm like Titi, seguido de un gesto caprichoso mientras la letra reclama tú eres tan malo, Titi mantiene elementos literales y claros de principio a fin. Momentos como estos donde la letra Solo nosotros dos en el espejo teniendo un show de modas es ilustrado por dos integrantes al centro siguiendo una secuencia espejeada. O esta, donde la letra Siento que voy a llorar, me siento diferente, esta no soy yo, es acompañada por gestos de llanto caricaturesco. La canción rebosa de literalidades con una estética muy al estilo animado, cute e inocente. Cambiando un poco el tono, pasamos a AOA, cuyos temas Short Hair y Mini Skirt básicamente gritan Miren mi cabello, miren mi minifalda, tal como reza la letra de la canción. Pero aquí vamos a hablar de una coreografía muy literal y también muy divertida y sexy. Hablo de Like a Cat o como una gata o un gato. La coreografía se honora a la felinidad femenina de principio a fin. Desde la pose inicial que recuerdo un cómic de Gatubela con las integrantes de cuclillas, con un brazo en medio de las piernas que toca el piso y el otro en pose delicada enmarcando el rostro, pasando por momentos como este, donde la letra expresa La luz del sol me ilumina como un reflector que brilla. Solo yo estoy en tus pensamientos como un encabezado. En el cual la coreografía pasa de las alusiones gatunas a gestos que a pesar de su similitud exitosamente ilustran el brillo de los reflectores y los pensamientos que persiguen al susodicho. La coreografía entera se mantiene fiel en cada detalle y manierismo al título y coro de la canción, siguiendo movimientos y poses felinas. Siendo el coro el clímax del tema, con un paso que imita el sensual y gracioso andar de un gato al pie de la letra, yo voy caminando hacia ti como un agate. Si bien no es una coreografía llena de momentos literales como las anteriores, su apego al tema de forma tan minuciosa le provee una literalidad completa. Y para concluir, vamos a hablar de un grupo muy nuevo, pero que ha iniciado con un éxito arrasador. Y hablo nada más y nada menos que de 101, que si bien su primer tema, Burn It Up, no sigue una coreografía literal, su tema debut, Energetic, sí que lo hace y de gran forma. El clímax de lo literal de esta coreografía está en su introducción, que ilustra un solo de piano configurando a un pianista sentado en su banquillo y a un piano con sus teclas y martillos internos, todo esto con los cuerpos de los propios integrantes, formando una verdadera escultura en movimiento. Siguiendo, la coreografía relata a detalle poco a poco la letra, sin embargo, es el coro el que goza de mayor literalidad. Ilustrando la energía, frenesí y desesperación de la letra que versa, me hace sentir que floto, me estoy volviendo loco, no puedo detenerme, me hace sentir que floto, yo me vuelvo loco en el momento en que tú me miras, me siento traídosa a ti, atrápame más, baby, yo me siento tan lleno de energía, esta noche los dos estamos fuera de control, yeah, yo me siento tan lleno de energía. ¡Gracias!